¿Se aburre el préstamo? Nuestro buen amigo Rogelio, no me des caña como la última vez. Desde UNEL la idea de haber montado esta jornada es precisamente para decir, aquí hay una asociación, hay un banco que está dispuesto, no a regalar el dinero evidentemente, pero sí a dar crédito para aquellas buenas ideas. La asociación está dispuesta con los empresarios que ya llevamos tiempo, que estamos consolidados, que hay además buenos profesionales, a evaluar ideas o a aconsejar a las personas que tengan algún proyecto sobre cómo poder ponerlo en marcha. Congratula celebrar este tipo de jornadas, que es una continuidad a lo que ya se inició desde la Concejalía de Industria, Comercio y Empleo, que es un poco el potenciar la relación empresarial dentro del municipio, conocer las inquietudes que tienen los distintos empresarios y así mismo acercar lo que es el mundo empresarial a los vecinos de Leganes que quieren emprender nuevas acciones, nuevas empresas. La intención de estas segundas jornadas de conferencias, precisamente para generar empleo, que es uno de los grandísimos, si no el problema más grande que está sufriendo este país en los últimos años, la parte que le corresponde al ayuntamiento, siempre hemos sido de la opinión desde que el gobierno del Partido Popular llegó al ayuntamiento de Leganes a gobernar la ciudad, que nosotros no tenemos en la mano la varita mágica de crear empleo, pero sí tenemos la posibilidad de darle y de ofrecerle a los pequeños y medianos empresarios que, como se apuntaba, efectivamente son los que mueven el 80% de los empresarios de este país, darle las facilidades o intentar trabajar con ellos en la línea de poder conseguirlo. Hoy concretamente, la jornada que se celebra de financiación, pues es en mostrar la dificultad que están teniendo en estos momentos el mundo de las empresas con acceder a los créditos que los bancos, pues evidentemente, se han puesto mucho más restrictivos a la hora de concederlos. Con esto que hemos intentado desde el primer momento, con estas conferencias de hoy, acercarles a que las entidades financieras les puedan contar cuáles son los modelos en este momento que tienen de ayudas para pequeñas y medianas empresas y para esos créditos ICO, pero además, de la parte que nos corresponde al Ayuntamiento, esa promulgación de esa ordenanza de apertura de actividades económicas en la ciudad, que hasta donde nosotros sabemos, la verdad es que ha facilitado bastante la burocracia y por otro lado, el intentar en la medida de lo posible, siempre y cuando nos lo permitan las situaciones que vamos viviendo y sobreviviendo poco a poco en el Ayuntamiento, el encontrar las vías impositivas para rebajarlo, para que todo resulte mucho más fácil. La única manera de que seguimos adelante esto y que consigamos crear empleo es que haya emprendedores y gente que no se rinda y que tiremos. Así que desde UNEL animamos a la gente que, incluso aunque no tenga empleo, pues que monte su propio negocio, que es un buen momento para hacerlo.